¡Hola amigos! Para despedirnos, nada más quería mostrarles esto para que conozcan un poquito de esta gran ciudad de Londres, quiero pedirle aquí a Gabo, al buen Gabo que... miren, miren lo que les voy a enseñar, gracias Gabo, Gabo es mi productor, Fox. A todos los amigos de Referee, vamos a hacer una dinámica, ya nos pondremos de acuerdo para regalar esta gorra, este recuerdo de Milano, la final entre el Real y Colchoneros, estén atentos, en el próximo video les voy a decir cómo se la pueden ganar, por lo pronto les dejo al Big Ben.